La FIFA notificó este día al exseleccionador nacional Ramón Primitivo Maradiaga la inhabilitación que lo prohíbe de participar en cualquier actividad relacionada al fútbol por dos años. La suspensión se debe al presunto silencio del técnico en el intento de amaño de partidos que se dio en la selección nacional cuando a los jugadores se les ofreció dinero a cambio de alterar el resultado del partido contra Canadá en las eliminatorias mundialistas de 2016. El técnico dio su versión de los hechos en una conferencia de prensa. Además de la inhabilitación, a Maradiaga se le impuso una multa de 20 mil dólares tras haber infringido el código ético de la FIFA. Este es un informe de la prensagrafica.com.